Hola a todos, bienvenidos a Ruleta777, tu mejor opción en el mundo de las loterías animalitos. Hoy venimos con un excelente análisis y la mejor predicción para Loto Activo, La Granjita y Guacharo Activo. Y espera, sí señor, y espera a ver nuestro mega bombazo al final del video. Así que, comencemos. Antes de supergirnos en las predicciones de hoy, recordemos cómo nos fue ayer. Podemos destacar algunos de los aciertos que tuvimos, comenzando con el acierto para Loto Activo de nuestro animalito sorpresa, el 30 caimán. Sí señores, el 30 caimán, como lo dijimos ayer, nos gustaba mucho para repetir este animalito para Loto Activo. También podemos destacar el acierto de nuestro dato explosivo, el 13 mono que cristalizó en el último sorteo del día. Para La Granjita, logramos conseguir en el sorteo de las 10 de la mañana con el dato sorpresa, el 28 samuro. Sí señores, el 28 samuro tampoco nos pudo sorprender este animalito para La Granjita. Lo dijimos ayer, no se dejen sorprender por este par de animalitos, el 30 caimán para Loto Activo y el 28 samuro para La Granjita. Para Guachorro Activo no logramos cristalizar, pero pendientes, vamos a tratar de conseguir el mejor resultado con los pronósticos que tenemos para el día de hoy. Después de analizar los resultados de ayer, hemos identificado algunas tendencias importantes. La variante cruzada nos muestra como posibles opciones los siguientes animalitos. Animalitos que también aparecen en las proyecciones, el número 14 la paloma, el número 25 la gallina y el número 20 el cochino. Estos tres animalitos destacan bastante según el análisis que nos muestra nuestro sistema. Dado ello, vamos a ver qué orientación podemos otorgarles para ustedes intentando darles la mejor información posible. Así que estén pendientes con estas proyecciones que destacan para los sorteos de las diferentes ruletas en el día de hoy. En nuestra sección de fijos vamos a ligar con fuerza al número 14 la paloma, un animalito que agarra mucha fuerza. Otra jugada que nos gusta bastante para La Granjita es el número 13, el mono, el número 13 mono que ayer fue el explosivo del día. Y hoy también se proyecta bastante este animalito, el número 13 mono para La Granjita. En la etiqueta de los explosivos del día de hoy, para el autoactivo tenemos la información que defiende el número 25, la gallina. Dado que nos lo muestra la variante cruzada para cristalizar en los primeros sorteos del día, para La Granjita vamos a ligar el número 29, el elefante. Sí señor, el elefante que luce bastante para el día de hoy, insistimos con este animalito. Así que el 25 gallina para el autoactivo y el 29 elefante defenderán la etiqueta explosivos para el día de hoy. La etiqueta caliente para el autoactivo la defenderá el número 22, el camello. Como dato caliente, para La Granjita nos gusta el número 10, el tigre. Vamos a ligarlo con mucha fuerza, ya que ayer no cristalizó y hoy existe la probabilidad de que aparezca en los resultados del día. Vamos con la etiqueta preferida de nuestros seguidores, la etiqueta de los datos sorpresa. La defenderá sin duda alguna el número 13, el mono. No se den sorprender por este animalito, ya que posiblemente repiten las primeras de cambio para el autoactivo. Para La Ruleta de La Granjita, el dato sorpresa, nos gusta el número 32 de la ardilla. Ayer salió en el sorteo de la una de la tarde y gusta para repetir el día de hoy. Así que mucho cuidado con estas dos sorpresas, vamos a ligarlas con mucha fuerza y no nos dejemos sorprender por este par de animalitos. Para nuestros seguidores que les gusta jugar con la pirámide, les traemos las proyecciones que hemos detectado en la pirámide el día de hoy. Tomen en cuenta que es solo una orientación basada en lo que vemos en la pirámide. Si la probabilidad de la pirámide coincide con las etiquetas de los fijos, explosivos, calientes y sorpresas, indica que ese animalito tiene mucha fuerza para el día. Tal como lo indicamos, se pueden dar cuenta que el día de ayer ocurrió con el 30 caimán, aparecía en la pirámide el cual también jugó como la sorpresa para el autoactivo. Eso quiere decir que era un número que proyectaba y había que tomarlo en cuenta como una gran opción para las diferentes combinaciones. Nuestro amigo Michel Licenza nos preguntó hace días con respecto a si el método de la variante cruzada funcionaba. La respuesta es sí. El método del sistema de la variante cruzada sigue vigente y sigue funcionando perfectamente. Hay que aplicarlo de una manera, eso sí, hay que aplicarlo de una manera estratégica con respecto a lo que vamos a tomar en cuenta para la siguiente jugada. A la hora de realizar la jugada al siguiente día, es preferible que los números que tomemos para la variante cruzada sean de los últimos resultados del día anterior. Para que tenga mayor efectividad. De lo contrario, la efectividad podría disminuir en cierto porcentaje, ya que habrían transcurrido sorteos posteriores al cálculo de la variante cruzada. Pero el método sigue funcionando de manera perfecta y exitosa. E incluso nosotros lo usamos para nuestros diferentes análisis. Podemos decirle que su nivel de acierto es muy aceptable, así que les recomiendo que visiten nuestro canal. Allí encontrarán un video donde se explica el sistema de la variante cruzada de manera detallada. Si algún usuario necesita aclarar alguna duda, no duden en dejar su pregunta en la caja de comentarios que con mucho gusto les responderemos al respecto. Nuestra jugada para Watcher Activo la defienden los siguientes animalitos. En primer lugar tenemos al número 37, la tortuga. Este animalito gusta mucho para el día de hoy. Además, la tortuga cuenta con una proyección grupal junto al número 72, el gorila. También proyecta con el número 70 y el número 39. Así que, después de dada la salida del 37, en caso que salga el 37, la tortuga, estén pendientes con estos tres animalitos que posiblemente puedan cristalizar posteriormente. Otro animalito que gusta para el día de hoy en Watcher Activo es el número 35, la grafa. Vamos a insistir con este animalito el día de hoy. En tercer lugar, como jugada exclusiva para Watcher Activo tenemos al número 7, el perico. Vamos a ligarlo con mucha fuerza, ya que hoy tiene mucho chance de salir este número 7, el perico. Cerramos en cuarta opción con el número 1, el carnero. Estos son los cuatro animalitos que gustan mucho el día de hoy para Watcher Activo. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al día con nuestra orientación. Lo prometido es deuda. A continuación presentamos para ti el Mega Bombazo. Damos gracias a Dios por todo lo que nos da y que síganos éxito. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.